La foto de Colasco, un gran, todo el tema... ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que es fácil... Bueno, ya la juegue입 con... Ya, ahora la puestinha... Fuera , fuera, va, fuera... Fue buena... Fue buena... ¡Gracias! ¡Mira volver! ¡Mira Video! ¡¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!